Acostumbro mientras pueda elegir, a elegir personajes que enseñen bastante un tipo de feminidad que es la que me parece habitual, normal y la que quiero defender. Hola Vogue, soy Victoria Luengo y os voy a enseñar qué llevo en mi bolso. Una cosa que llevo siempre, siempre es siempre, es un rizador de pestañas. No me maquillo nunca, pero es verdad que de vez en cuando me gusta cuando estoy en un restaurante, cuando estoy incluso antes de entrar a un ensayo o lo que sea, entro al baño, me rizo las pestañas y me da la sensación de que tengo la cara como más despierta y me veo el ojo más grande. La razón por la que llevo el rizador es porque en los rodajes normalmente hago personajes que no van maquillados pues porque estoy teniendo una bastante mala suerte de tener personajes no muy felices, pero el no make up que me gusta mucho en el cine porque es verdad que me gusta ver caras reales y me gusta ver a mujeres reales, hay un truco que es rizarte la pestaña y también lo uso en algunos rodajes como lo uso en mi vida, entonces es un truco un poco absurdo que uso yo para verme más guapa. También llevo en mi bolso un bote de cápsulas de serum de retinol de Elizabeth Arden. Bueno, ahora llevo el bote, en realidad nunca llevo el bote, en realidad lo que llevo en el bolso son las cápsulas de este serum con retinol porque son más cómodas de llevar. Las puedes llevar en el monedero, las puedes llevar en el neceser pequeñito donde guardo el rizador de pestañas y otras cosas y la verdad es que tengo una piel bastante grasa porque tengo endometriosis, entonces tengo un poco de lío con el cuidado de la piel y tiene un retinol que me afinan bastante el poro, que normalmente al tener la piel muy grasa me lo veo muy abierto, me veo como la piel más lisa, más luminosa, sin acudir como a cosas bastante agresivas. Entonces creo que es una manera de cuidar tu piel de una manera saludable, respetando mi belleza natural y por eso las llevo siempre conmigo. Otra cosa que traigo y que llevo normalmente en mi bolso son los resúmenes y los esquemas de trabajo que estoy haciendo para la segunda temporada de Reina Roja. A ver si soy capaz de explicaroslo porque es un poco complicado. Yo cada vez que trabajo un guión en mi casa organizo en la pared todo un esquema con diferentes hojas de colores que expliquen toda la serie para mí. Entonces voy a intentar enseñároslo. Esto digamos que son columnas de colores que yo pego en la pared. Aquí veis como primer acto y yo tengo secuencia por secuencia qué es lo que yo quiero hacer con el personaje en esas secuencias, cuáles son los conflictos que tiene el personaje en ese momento y aquí en lápiz al lado pongo como las cosas que quiero que el personaje no enseñe pero que yo quiero tener presentes para interpretarlo. Esto lo divido por colores porque para mí los colores significan la evolución del personaje durante la película o durante la serie. Una vez tengo todo esto hecho, lo que hago, que es lo que estoy haciendo ahora, es pasarlo a una sola hoja y aquí tengo como el resumen para que yo en mi bolso siempre llevo esto, yo llevo a rodaje y digo, vale, ¿qué secuencia se ha hecho hoy? Secuencia 13 del capítulo 3, secuencia tal, entonces abro aquí y tengo como muy rápido lo que tengo que hacer porque normalmente en un set nunca ruedas en orden, sino que a lo mejor empiezas por la secuencia 1 del capítulo 1 y luego pasas a la secuencia 20 del capítulo 6. Entonces para que yo tenga un récord emocional y pueda seguirlo, necesito como esta guía para que me ordene el trabajo. Creo que de las peores cosas que me puede pasar es no saber qué me va a pasar. O sea, yo cuando voy a un trabajo necesito en el día de hoy saber qué voy a rodar, cómo lo voy a rodar y qué cosas quiero rodar y eso me ayuda mucho como a sentirme ordenada y a sentirme contenta y tranquila en el trabajo. Otra cosa que llevo casi siempre en mi bolso, que es una libreta y este estuche que parece como de hace 20 años, en realidad tiene 3. Es un estuche donde hay una foto de un equipo con la que hice una función de teatro y por aquí pone todo el rato, son solo palabras, son solo palabras, son solo palabras. Y dentro de este estuche llevo las cosas con las que suelo trabajar los guiones, llevo colores, llevo los post-its estos que usas para hacer esto y llevo un boli muy especial que es el bolígrafo del San Sebastián Film Festival. Es un festival de cine que me apasiona porque se ve muy buen cine y porque se come muy bien, que son las dos cosas que más me gusta hacer. Estoy preparando la nueva película de Rodrigo Sorogoyen que voy a rodar junto a Javier Bardem y esta libreta me hace mucha ilusión enseñárosla ahora mismo porque esta libreta ahora mismo está en blanco. Porque estoy justo empezando con este proyecto, me estoy muy ilusionada y normalmente lo que hago es escribir como escenas inventadas del personaje en el pasado. Porque creo que generar memoria a un personaje hace que los ojos de ese personaje estén llenos de algo que aunque no lo digas, lo veas. Y me parece muy importante no solo conocer el texto y lo que el personaje está haciendo, sino lo que el personaje vivió y para eso uso las libretas y me escribo mis cosas. Una de las cosas más especiales e importantes para mí es este sobrecito. En este sobrecito azul tengo dos cosas muy importantes para mí. Una de ellas es una nota que me dejó uno de mis mejores amigos de toda la vida. Me la mandó al camerino antes de un estreno de teatro. La otra es la foto de mi sobrina firmada por ella, que esa fue su firma que me hizo cuando tenía dos años y medio. Es una firma un poco absurda, pero aquí está la foto de ella, que no la voy a enseñar por respeto a la niña. Me hace mucha ilusión llevarla siempre conmigo, es muy especial para mí porque ella vive lejos, entonces no la veo tanto como me gustaría, pero me gusta tenerla siempre conmigo. Y esta nota también es una nota importante para mí porque es una nota que me dejó este amigo que os he contado. La nota está en catalán, pero dice... Cambio toda la merda del mundo porque a mí tengo una gran estrena, te streamo muy, brilla como siempre. Que vendría a ser que me desea mucha suerte para mi estreno y que me quiere muchísimo. Y como a Albert le quiero mucho y es tan importante para mí, pues a veces siento que llevarlo encima también me trae suerte y me trae buenos deseos. Otra de las cosas, y os diría que casi de las más importantes que llevo conmigo es este pequeño neceser o bolsito. Llevo siempre esto conmigo porque yo tengo una enfermedad crónica que es la endometriosis. Por suerte no la tengo muy agresiva, pero digamos que es una enfermedad que de vez en cuando, en el momento más insospechado, te puede hacer sufrir un cólico. Y para evitar eso, pues llevo siempre esto encima que me hace sentir segura y me hace sentir que estoy un poco más protegida, digamos, de esos cólicos. Otra cosa muy importante que llevo en el bolso es chocolate. Yo ahora estoy de gira con una función de teatro que se llama Prima Facchi. Es un monólogo bastante bonito, pero bastante duro para mí de hacer. Yo llego a una ciudad, entro en un hotel, paso la tarde sola, ceno sola y me voy al día siguiente. Pero una cosa que he descubierto es que en los hoteles normalmente te dejan chocolate y te dejan como pequeñas chocolatinas. Lo que hago es que, aunque no me las coma todas, las cojo porque me gusta llevarlas en el bolso, porque cuando de repente quiero tomar algo dulce, que me gusta mucho, pues tengo como varias opciones para tomar. En verano es un lío, os tengo que decir, porque se deshace, pero es de las cosas que más me gusta llevar de por si acaso. Otra de las cosas que llevo en el bolso, unas gotas. Es muy poco original, muy poco atractivo, pero las cojo del rodaje de Reina Roja porque en este personaje llevo unas lentillas verdes que me cambian el color de los ojos. Yo no estoy acostumbrada a llevar lentillas, me molestan un poco los ojos, entonces me genera mucha sequedad y de hecho es como que estoy cada 10 minutos parando el rodaje para decir, por favor, gotas, por favor, gotas, porque hay un momento donde siento cierto dolor en el ojo y me he acostumbrado ahora a tener el ojo como con humedad y ahora como que no puedo llevar o sentir el ojo seco. Te diría que lo más difícil que he hecho nunca es el monólogo de Prima Fakir porque tenía que memorizar 98 páginas de texto y porque tuve que tener la valentía o el coraje de salir a un escenario a hacer un monólogo que duraba una hora cuarenta hablando sobre una agresión sexual que era algo que no era fácil para mí como actriz y tampoco como mujer. Ha sido de los trabajos que me ha traído cosas más bonitas, pero ha sido bastante difícil y bastante duro de hacer. También pedí unas gotas porque de llorar tanto en el monólogo se me secaban los ojos y las tengo en el camerino también del monólogo. En mi bolso también hay esta piedra. Esta piedra es un regalo que me hizo una amiga. Creo que es una amatista. Es una piedra que esta persona me la regaló en un momento hablándome de que era una piedra que aportaba serenidad y que aportaba como sosiego. No creáis que tengo muchas piedras de mucho tipo. Tampoco soy una persona que crea mucho en la mística ni en nada muy esotérico. Cuando entro al escenario no hago ningún ritual concreto. Sí que tengo la sensación de que tengo que hacer como algo que sea siempre lo mismo, pero lo cambio en cada función de teatro. Por ejemplo, ahora con el monólogo llego como dos horas antes, paso la escena uno, paso una escena del final, del juicio, salto a la comba un rato y luego me voy al camerino, me pinto los labios y luego hago media hora como de estiramientos y luego lo que hago es andar. O sea, estoy casi todo el rato moviéndome. También ando por detrás del escenario bastante hasta que el regidor que trabaja conmigo me dice que es hora de salir. Pues muchísimas gracias, Vogue. Yo ya me despido. Esto es todo lo que llevo en mi bolso. Espero que os haya gustado y os mando besos.